Bien, comenzamos con la voz de Virginia Valdominos, el ángel gitano, a cantar el himno internacional de la poesía, acompañada por lo que queda del coro de los ángeles negros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Olé! ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el canto! ¡Viva yo! Voluptuosa, semilla que me plantó, estrella que echaré raíces, grites de brotes que a su vez traer otros brotes. ¡Aleluya! Decreto a la reseca meseta, castellana, castellana, la patria del poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur. y alguien dirá, y alguien dirá, antes de, los colores del poeta, vos eras bril. a ver, ¡Aleluya! 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 Sobre el verde aroma del limón, caballo de los santos, mi corredor, converrasado por el oxígeno, vital, mi poesía, pulmón, el universo, y en el cenagoso, se atorza, repleta de manzanas, de queridas en el tiempo de este sol, dimensidad del infinito cielo del sol, y de las cejas del profundo mar, al tránsito silencio. No ves que soy el que os saluda, vete más allá de las más altas nubes, pasaría de los oscuros cielos de Dios, que me la preocupa a la extra de los verdes. ¡Oh, bien, bien, bien! Meteórica, expansión del arco iris, da un color que ya no tiene el blanco, de la pequeña pureza infaculada, de manto negro, de la muerte desolada, y los ojos sangrantes del rubí, soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. ¡Oh, bien, bien! ¡Oh, bien, bien! ¡Oh, bien, bien! recono los espacios infinitos juntados entre la cadera de los cielos en las alturas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Flamenco, tango y poesía Soy el cantor, así se llama este espectáculo que ya hemos comenzado a disfrutar Vamos a conocer a los artistas a las guitarras flamencas Antonio Amaya y Rafael Anduja Con la colaboración especial al cante flamenco del gran Salmerón Gitana, gitana, te quiero Eres pura como la mimpre Y eres pura como la mimpre Y yo interro que nací El cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar El poeta del tango Miguel Oscar Menaza ¡Gracias! 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 El amor del desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del exiliado Por la ciudad natal ¡Bravo! 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 Y con nosotros Con todos ustedes ¡Virginia Maldominos! ¡El ángel guitarra! ¡Bravo! 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 Bien. ¿Qué va a bailar, Virginia? ¿Tú quieres cantar? Se empezaron estos dos coquetos. Gracias. ¿Habías hablado de un tango de Málaga? ¿Tango de Málaga? Voy a hacer un tango de Málaga y lo voy a rematar con tango de triana. ¿Eh? Así es perfecto. Enróllate. Enróllate un poco. Vale. Al uno, sí. Sí, abuelo. ¡Eh! Hola. ¿Me ves? Estos tangos de Málaga se los voy a dedicar a Elena Trujillo. Vale, genial. Como buena malagueña. Bueno. Y a Laura que nos está escuchando. Y a Laura, a todo el mundo. Se la vamos a dedicar a todo el mundo. A todo el mundo. A todos los que están en Málaga escuchando atentamente. A todos los que están escuchando. Muy bien, maestro. Amohab Nhá, Ale. Ale. ¡Aplausos! 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 ¿Qué querías escuchar ahora? ¡Colombiana! ¿Eh? ¡Colombiana! ¡Colombiana! ¡Ah! Para los amigos de Colombia y también para nosotros ¡Colombiana! A ver... un poquito de Colombia ahí imagina... Ahi vimo! ¡Acomi volveremos la estrita de colombiana y bueno nos metemos en Guajira! ¡Aplausos! ¡Jugándale! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos a Colombia chicos! ¡Vamos allá! ¡Y a Cuba! Aplausos! ¡Vamos allá! ¡Aplausos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! Y será cariño mío Y será cariño mío que tú nunca me olvidaras Y tus labios con los míos en un beso No se juntará y que nadie en este mundo ¡Ay, nadie nos separará! ¡Gracias! 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 Cuando canto por Guajira Bajo la luna de plata Una cubana pulata Con gran impresión me mira De cuanto y cuanto suspira Y suspira sin hablar Pero el modo de mirar Que tiene yo bien lo entiendo Y por eso le comprendo Y por eso le comprendo Lo que se empeña en callear Odio, rafa En la bulata anterrón En la bulata anterrón de azúcar Canela es un cajibándose en alpecio Hay cura alma del corazón Ella vive con el don Ella vive con el don La naranja amarilla Y el limón color de calle Y en medio de la antilla En medio de la antilla Es un cajibándose en alpecio Y en medio de la antilla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quiero saludar a nuestros amigos de Cuba Sobre todo a los privilegiados Quiero que ya tiene internet Son varios ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda?